Música Entramos en materia. El juez peinado, primera víctima del caso Begoña Gómez. La consideración como investigada de Begoña Gómez fue la causa de que Pedro Sánchez escribiera una carta a la ciudadanía, recuerdan en la red social X, antes Twitter, en la que dejaba abierta la posibilidad de dimitir como presidente del gobierno. Por tanto, todo lo que tiene que ver con ese sumario es prioritario para el presidente. El objetivo de Sánchez, una vez superado el impas de sus cinco días de reflexión, era apartar al juez Juan Carlos peinado del caso. Desde el principio en Moncloa se consideró que con este magistrado las cosas pintaban muy mal y por eso se optó como estrategia prioritaria apartarle del caso como fuera. El primero es lanzarse al ruedo, fue el periodista Máximo Pradera, recuerdan que se creyó contrapeinado por informar a través del gabinete de prensa oficial de la incoacción del procedimiento pura farfolla. Hasta la fiscalía se ha opuesto a la admisión a trámite de la querella. El segundo está más seria, la presentó el presidente del gobierno el pasado 30 de junio, echando mano de manera abusiva de los servicios de la abogacía del Estado, en la que acusa a peinado de prevaricación. Las posibilidades de admisión son cercanas a cero. La tercera, la mejor argumentada, la presentó Begoña Gómez el pasado 2 de agosto, acusando al juez peinado de revelación de secretos por haber dado traslado a Vox, que actúa como una de las acusaciones populares de declaraciones y documentos el pasado 17 de mayo, cuando el secreto del sumario no se levantó hasta el 24 de mayo. Las querellas se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sin la querella del presidente, recientemente ampliada por la abogacía. Les recuerdo a todos ustedes, tiene poco recorrido. La presentada por Antonio Camacho, abogado de la esposa del presidente, tiene bastantes posibilidades de ser admitida a trámite. Bueno, eso fue una parte de todas las presiones que está recibiendo este juez. Yo la verdad que confío en su instrucción y creo que está haciendo las cosas con mucho cuidado. Pero bueno, lo que pretenden es ponerle nervioso y un poco frenar todas las investigaciones. Él tira para un lado. Podrían archivar la causa, es una noticia a la que ayer también nos entregamos estos días. Pero además están pidiendo el archivo de la causa. Son cuestiones de procedimiento, sobre todo, ¿no? Lo que es llamativo es que uno ve la ofensiva desde el gobierno y desde las instituciones que ha acopado el gobierno, como están presionando al Poder Judicial. Es decir, algo que debería estar completamente libre de presiones para que pueda actuar correctamente y ver si hay pruebas o no hay pruebas y aplicar la justicia, aplicar la ley, nos encontramos y estamos asumiendo como algo natural que el gobierno y que todas las instituciones, Fiscalía General, que están copadas, que claramente ya no son independientes, presionen al Poder Judicial. Y nos hemos acostumbrado, y eso es una dictadura. Cuando el Poder Judicial no es independiente y sufre unas presiones y unas amenazas que llegan ya hasta lo personal por un juez que está investigando algo en lo que hay una fundadísima sospecha social de corrupción por parte de la mujer del presidente del gobierno, por parte del hermano del presidente del gobierno y, por tanto, del propio presidente del gobierno, pues oiga, tiene que dejar a la justicia libre y en paz, libre de todo tipo de presión, para que pueda hacer su trabajo. Pero claro, cuando el poder político, cuando Pedro Sánchez es el que está presionando a través de sus ministros, a través de las instituciones que ha copado y que ha controlado, pues claramente es que estamos, en lo que estamos diciendo, está habiendo un golpe de estado institucional en el que el presidente del gobierno no puede tener ningún control, ni el judicial, ni el del Congreso, ni el del Poder Legislativo, que son las últimas declaraciones que ha hecho, que gobernará sin tener en cuenta, si hace falta sin tener en cuenta el Poder Legislativo, es decir, sin tener en cuenta el Congreso. Es que estamos en un golpe de estado institucional. ¿Es que es así? Sí, sí, hay pocas cosas que añadir. Bueno, vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos, pero a mí, por otra parte, tampoco me extraña. O sea, está apretando tan fuerte que yo veía que iba a reaccionar el PSOE. Y bueno, vamos a ver si el Consejo del Poder Judicial, bueno, en alguna institución que todavía pueda proteger un poco a este hombre, pues le da un poco de esa protección que necesita. Ustedes se imaginan, estaba pensando en el número de noticias que se han contado en este programa desde hace meses. Las que se han contado en este programa y las que hemos desestimado, por razones de tiempo, ustedes se imaginan que archivan la causa. O sea, verdaderamente no estamos a un paso de Venezuela. O sea, Madrid versus Caracas. Bueno, es que estamos actuando exactamente igual que en Venezuela. Venezuela ha estado con la pantomima de que había una democracia hasta que había unas elecciones en las que claramente ha habido un pucherazo tremendo. Y entonces ya se ha quitado la máscara que es una dictadura absoluta. Aunque Podemos, es decir, los exministros y ministros de Pedro Sánchez han apoyado esa dictadura, ahora no dicen que no. Pero estamos en esa misma deriva y es la toma de todas las instituciones por parte del partido, porque no es del gobierno, es del partido, y dejar que absolutamente no tenga ningún control, pueda hacer deshacer a su gusto, no haya una justicia independiente, lo que es una dictadura. Lo que pasa es que con una careta falsa de democracia, pero lo está diciendo, o sea, esto es como ETA e H. Bildu, o sea, te dicen a la cara las cosas, no te engañan, o sea, te dicen, oye, yo he puesto en Irún a un asesino en las listas, sí, sí, es un asesino, pero es mi candidato. Te lo dice clarísimamente, pues lo mismo te está diciendo Pedro Sánchez, Pedro Sánchez está diciendo, si tengo que gobernar sin tener en cuenta al Congreso, lo voy a hacer. Si tengo que presionar al juez que está investigando a mi mujer, a mi hermano, a mi número 2, a mi número 3, bueno, pues le haré toda la presión, incluso para que se archive, o para que pierda la carrera esa persona, o pierda la vida, nunca se sabe, nunca se sabe. Las mentiras del gobierno, las mentiras de Pedro Sánchez, bueno, de todo su gobierno, que además jamás se sonrojan, es práctica habitual. Miren, los gurús de la mentira de Pedro Sánchez, les hablamos del núcleo de asesores que arma su estrategia de engaño. Pues sí, la verdad que esa es la noticia que cuando la he leído me he acordado mucho de algunas conversaciones que hemos tenido aquí en el programa, María José y yo durante estas semanas hablando de ese doble lenguaje, de ese lenguaje orwelliano que está siempre utilizando Pedro Sánchez, y el equipo que debería haber detrás para, bueno, pues asesorarle y cambiar los términos de las cuestiones para que, bueno, pues con todo esto de las armas de destrucción masiva, los daños colaterales y, bueno, cómo están cambiando constantemente, bueno, y gracias a este artículo de Voz Populi, pues nos hemos enterado de estos asesores que, bueno, la verdad que tiene tela porque directamente dicen que en el arte de la política la mentira, bueno, pues es una herramienta muy útil y que lo importante básicamente es mantener el relato, la narrativa que está llevando a cabo el partido y que para convencer al electorado, a los votantes, a la ciudadanía de que ellos están diciendo la verdad, o sea, más que ellos están diciendo la verdad, que ellos son los buenos, los que defienden la justicia, pues vale la mentira y cualquier cosa. Así que, bueno, pues bastante en la línea de lo que venimos comentando en este programa. Al final es el zorro cuidando las gallinas. Lo que buscan es, bueno, cómo controlo yo quién dice la verdad y quién no dice la verdad para realmente poder controlar que la gente diga la única verdad que yo he dictado que se puede decir. Al final, bueno, pues es una técnica comunista que la han aplicado siempre, que es, bueno, voy a defender la libertad de expresión y en defensa de la libertad de expresión tú ya no tienes derecho a expresar lo que estás pensando. ¿Por qué? Bueno, pues para no herir otras sensibilidades. Hacen lo contrario de lo que dicen. Entonces, quieren ese control de la verdad porque lo que quieren realmente es el control de la mentira. Lo que quieren es el engaño, es la manipulación, es el poder absoluto, es el subyugar, es el que no tengan ningún control, como estamos viendo, ni del legislativo, ni del judicial, ningún tipo de control. Que permanezcan constantes en el poder. Eso es lo que buscan. Bueno, pues mientras tanto piden rastrear los viajes de Begoña Gómez con el Africa Center y que se cite a un exsecretario de Estado de Sánchez. Pues, bueno, nos hemos enterado de que en una de las causas, pues no están permitiendo que se le pregunte a Hidalgo, el de Aeroeuropa, por sus contactos con Begoña. Se está intentando, por lo que veo, diferenciar mucho las causas para que no se conecten. Y yo creo que esa es otra estrategia también, ¿no? O sea, digamos que dividir el caso en diferentes sumarios para que no se vea que todo está relacionado. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Es muy importante lo que hemos comentado antes de las presiones contra el juez Peinado porque es el que realmente yo creo que tiene la visión global de toda esa corrupción. Yo creo que la pregunta es completamente y absolutamente pertinente porque todos nos preguntamos, diga, a qué se han dividido todos esos viajes y por qué se han financiado de la manera que se han financiado, ¿no? ¿En base a qué? ¿En base a qué la mujer del presidente del gobierno, bueno, pues tiene esa, digamos, esa bicoca? ¿En base a qué, no? También las acusaciones están pidiendo no solamente rastrear los viajes, sino también piden al juez que analizan las cuentas bancarias, los extractos bancarios de las cuentas de Begoña Gómez en los últimos cinco años. ¿Qué busca el juez? Por ejemplo, facturas pagadas a Barrabés, para mí Barrabás, o pagaba en negro, presuntamente. Bueno, y buscará también incrementos patrimoniales. Lo que pasa es que, desgraciadamente, como hemos visto, hay un incremento patrimonial en los dos o tres últimos años, no sé cuánto ha sido, del hermano de Pedro Sánchez, un millón y medio de euros, me parece que ha sido, y Hacienda ha dictado que no ve nada raro del incremento patrimonial de ese millón y medio y además tampoco ve nada normal en que no haya tributado y no ve nada normal que, recibiendo el sueldo de un organismo público en España, tribute conforme al régimen fiscal de Portugal. Eso es lo que también está preguntando el juez. Oiga, ¿quién es el champion de Hacienda que firma este informe? Lo digo porque si esto se puede hacer, yo creo que todos los asalariados nos vamos a ir a tributar a Portugal. Vamos a cobrar aquí, pero tributamos en Portugal, que vamos a tributar la mitad. A mí lo del rastreo de las cuentas bancarias ya me parece, en palabras mayores, me parece que es enfocar la cuestión, al meollo de la cuestión banca de redundancia. Lo que pasa es que yo me temo que no habrán sido tan tontos de enviar ese dinero a una cuenta bancaria de un banco español. O sea que, desde luego, esa investigación sería muy interesante si pudieran llegar a paraísos fiscales y a cuentas bancarias que puedan tener con sociedades fantasmas y testaferros. Pero bueno, es un buen comienzo. Porque estás convencido que lo natural sería que las cuentas bancarias de Begoña Gómez estuvieran reflejados todos los pagos que haya realizado, supongo, como empresa, ¿no? Sí, bueno, yo estaba pensando más en más que los pagos que haya hecho ella, lo que haya podido recibir por esa intermediación para otros. Eso es lo que yo estoy pensando, pero claro. Yo creo que esa parte no lo habría cobrado en su... No, por supuesto, por supuesto, claro. En su cuenta bancaria ordinaria, ¿no? Si estamos hablando de eso que estás comentando tú, serán cantidades pequeñas y bueno, pues se justificarán de una manera u otra. Si como dice Juan de Dios, se ha visto un incremento del patrimonio del hermano de Pedro Sánchez de un millón y medio, no ha pasado nada, pues imagínate si son cantidades de 30, 40 mil, 50 mil euros, pues se inventarán cualquier cosa. No ha pasado nada por la parte de Hacienda que está controlada por el partido. Cuando digo por el partido, es como el Partido Comunista, el Partido Socialista o el Español está controlado. Porque claro, el juez está pidiendo, dígame quién es el funcionario que ha firmado este informe, porque este informe viene sin firma. Y sin membrete. Y sin membrete, bueno. Y sin membrete. Puede haber sido el membrete del Club Miki, ¿no? Don Miki que me ha puesto ahí el tampón. Pero, ¿quién es el responsable de esto? Porque tiene responsabilidad. Y digo, si somos libres e iguales en España, eso quiere decir que entonces todos los que trabajamos por cuenta ajena, si el hermano de Pedro Sánchez lo puede hacer, porque yo no puedo tributar en Portugal, aunque mi trabajo sea aquí en España. Porque no somos iguales ante la ley. No somos iguales. Se ha resquebrajado, se ha roto Pedro Sánchez. Entre la familia Pedro Sánchez y el resto. ¿Ha roto el principio de igualdad en España? No, no, ¿cómo vamos a ser iguales? Ustedes se imaginan que Hacienda de pronto escribe una carta diciendo que determinado contribuyente, no, por Dios, este es un gran contribuyente, es un buen hombre, nunca jamás, ha hecho nada en contra de la Hacienda pública, por Dios bendito, este es un buen hombre. Vale, estoy teatralizando porque soy teatrera, pero oigan, es que esto es la carta que ha transmitido Hacienda sacando la cara por Pedro Sánchez. Y bueno, y la Marichus Montero, esta que habla, y no porque sea andaluza, sino porque necesita unas clases de oratoria la mujer, porque en fin, la gente... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Y es el escudo del hermano de Pedro Sánchez. Pero es que le recuerdo que la Marichus Montero, es que es la ministra de Hacienda, es que es muy fuerte. Pero es que también lo que hay que recordar es que María Jesús Montero estuvo implicada en la mayor estafa que ha sufrido Europa, que es el caso de los seres, 600 y pico millones de euros. Es decir, que esta gente tiene oficio, esta gente tiene oficio. No es la primera vez que hay una confusión de patrimonios, es decir, hay una serie de actores aquí que tiras de un caso en la que ha habido una confusión de patrimonios y sale su nombre. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda es una de ellas. Caso de los seres. Pues sí, la vamos a ver en otras noticias me parece que se ha hablado más de María Jesús Montero. Es la ridiculez, es la ridiculez sobre la que quiero llamar la atención. Una carta sacando la cara por un contribuyente, Hacienda. Pero que esto es del TVO. El mundo al revés. O sea, esto no se ha visto nunca. El defensor del contribuyente podría ser. Hacienda. Sí, pero de la figura del defensor del contribuyente socialista. Eso te iba a decir, pero es la figura del defensor del contribuyente. Del contribuyente. Defiende a un contribuyente. Es singular. O a una familia, que es la de Pedro Sánchez. Defiende la presunta corrupción de Begoña Sánchez, la presunta corrupción del hermano de Pedro Sánchez. Que claro, son escudos para llegar a Pedro Sánchez. Porque, en fin, el padre, el pater familias, en fin, algo conocerá, ¿no? Sigamos con el caso Begoña Gómez. La frase del juez. Al rector que forzó el cierre de la catedra de Begoña ordenó crearla sin ver el convenio. Bueno, si es que, en la presunta sospecha social y fundada sospecha social de que el rector de una de las universidades más importantes de España, pero no de ahora, sino de hace años y años y años, vaya a firmar un convenio sin haber visto el convenio, sabiendo que es la mujer del presidente del gobierno, habiéndose reunida con ella en Moncloa. En Moncloa. O sea, no es que la mujer de Pedro Sánchez se haya reunido en la Complutense con las personas que estaban montando esa cátedra. No, es que se ha reunido con el rector, pero se ha reunido con el rector en la Moncloa. Y sin leerse el convenio dice, hágase, fírmese. Hombre. Esto está haciendo mucho daño a la Universidad Complutense. Y me temo que, bueno, pues esa historia que tenía, bueno, con un nombre a nivel internacional, pues va a empezar a perderla y a perder su buen nombre por culpa de todas estas corruptelas que, como hemos comentado en otras ocasiones, pues solo son la punta del iceberg de toda la mafia que hay para colocar a catedráticos, a profesores, que yo estoy esperando todavía que algún día alguien se meta en ese tomate, porque hay muchísimo ahí, me extraña que ningún periódico se haya atrevido a meterle mano. Todo el proceso de contratación de los profesores, que, bueno, como sabemos, pues está lleno de marxistas. Y eso es un proceso que se lleva produciendo desde hace 30 años y en el que ya, como digo, nadie se ha fijado. A mí me han contado cosas, gente que ha estado en altos puestos de, en principio, de la Universidad Autónoma. Y la verdad que creo que me parece muy extraño que no se le haya dado la importancia que tiene, porque, como sabemos, pues de toda esa intromisión de los marxistas en las universidades, salen todos estos podemitas y todas estas locas de la ideología de género. Porque es así, cuando se contratan a profesores y esos profesores vienen ya adoctrinados con una serie de ideologías, pues evidentemente van a impartir ese adoctrinamiento a los alumnos y, bueno, pues eso va reproduciendo el esquema de lavado de cerebro que luego alimenta el voto, el sentido del voto de las nuevas generaciones. Y además, Rafa, yo creo que la universidad, desgraciadamente, son los cuarteles de invierno de la izquierda comunista. Y me explico. Ellos están haciendo la revolución desde la universidad y saltan a la política. Y cuando se acaba el chollo de la política, vuelven a la universidad con un mínimo de sueldo que pueden subsistir. En la derecha eso no pasa. En la derecha tú saltas a un partido político y la vuelta a la actividad profesional, desde luego en una empresa es muy difícil. Si eres autónomo, si tienes otro, es fácil, entre comillas, porque sigues haciendo lo mismo. Pero volver a una empresa grande, habiendo militado en un partido como puede ser Vox, o incluso el Partido Popular, yo he conocido gente que estuvo en el gobierno de Aznar, de asesores, y cuando vuelven a una determinada compañía, que además, digamos que podríamos decir que la cúpula tradicionalmente ha sido muy conservadora o de derechas. Se encuentra que ya no es así. Se encuentra que aunque la ley obliga a que la empresa readmita a esa persona en el mismo nivel y en el mismo puesto, empiezan a poner problemas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la actividad empresarial está también muy intervenida por el gobierno. Bueno, si ya les están diciendo que tienen que poner a las mujeres en los puestos directivos, las listas cremalleras, es que lo han copado todo. Se están intrometiendo en todo tipo de actividades humanas que no tienen por qué estar regidas por lo que diga el gobierno. Es una intromisión constante. Pero las acusaciones siguen trabajando, señoras y señores, mientras que desde el gobierno se pide el archivo de la causa del caso Begoña Gómez. Las acusaciones entregan al juez peinado documentación sobre la cátedra y el Africa Center de Begoña Gómez. Las acusaciones populares personadas en el caso Begoña Gómez han entregado al titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid la documentación sobre los expedientes de la oficina de patentes y barcas relativa al software, no sé si lo recordarán, que habría inscrito la esposa del presidente del gobierno todo ello para intentar acreditar la presunta apropiación indebida por la mujer de Pedro Sánchez. A través de un escrito de nueve páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, que es el medio en el que me estoy basando, estoy basando esta información, las acusaciones presentan los expedientes de la marca nacional TSC Transformación Social Competitiva y de la marca TSC Transforma Plataforma de Mediación de Impacto Social y Medio Ambiental www.transforma.tsc.org ambas a nombre de Begoña Gómez. Bueno, parece que están haciendo la labor de la Fiscalía, prácticamente no las acusaciones, ¿no? Porque que tengan que entrar en la documentación... Sí, porque la Fiscalía ni está ni se la espera, ¿no? Ni se la espera, o sea, estamos, bueno, ya vimos la semana pasada como ya están intentando acabar con la acusación popular y yo creo que es precisamente porque realmente esta acusación privada, vamos a decirlo así, pues está ocupando un espacio que deja libre la acusación oficial, la acusación del Estado que ni se la encuentra ni se la espera. Pero les doy más datos, como decía, la acusación popular al final está haciendo la labor de la Fiscalía. Miren, más datos. Además ofrecen al magistrado un tercer documento, el justificante de titularidad del dominio transformacionsocialcompetitiva.com y transformacionsocialcompetitiva.es a nombre de Begoña Gómez. Evox, Actioir, Manos Limpias, Justicia Europea, MRPE, explican que adoptan esta medida después de las últimas noticias conocidas en el caso. Cabe recordar que ha trascendido que la audiencia provincial ha solicitado al magistrado que le haga entrega de una copia de todo lo instruido para evaluar si acuerda el archivo de la causa si arrancábamos este bloque, señoras y señores, señoras y señores, perdona, esto se suma que este jueves ayer mismo trascendió que un juzgado de Madrid decidió inadmitir la querella de Vox contra Begoña Gómez por esa patente del software vinculado a la cátedra que impulsó en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues lo que estamos viendo es, efectivamente, cómo ponen al servicio del partido todas las instituciones, incluyendo la Fiscalía General. Bueno, la Fiscalía General, que el fiscal general está ahora mismo bajo un proceso, ¿no?, para ver si filtró él la información sobre la situación impositiva de Hacienda del novio de Ayuso. Es que es todo escandaloso, pero todo va en la misma dirección. El partido controla las instituciones, el partido elimina todo tipo de control, el Congreso, el Poder Judicial, la acusación popular, elimina todo tipo de control. ¿Eso qué significa? Que vamos camino de un golpe de Estado institucional. Vamos a Venezuela, vamos a Venezuela. Y en breve, si no ha pasado ya, bueno, pues veremos la limpieza de las elecciones. Les contamos cómo maniobró ERI Europa para lograr su rescate. En las reuniones VIP, dice esta noticia con Begoña Gómez y Fontanería con Ábalos. Javier Hidalgo y Globalia han estado en contacto con todos los gobiernos y el de Pedro Sánchez, pues claro, no fue una excepción. Nada más llegar a la Moncloa, les recuerdo, en aquel verano de 2018. En este caso, además, han mantenido una relación cercana con Begoña Gómez, cuya carrera la empresa empezó a promocionar junto a la OMT y a la IE, al Instituto de Empresa. Cuando estalló la pandemia, el grupo turístico hizo valer sus armas y empezó a negociar su rescate, fíjense, ya desde marzo de 2020. Es decir, les recuerdo que nos encerraron hacia el 14 de marzo de aquel año en la antesala de que ERI Europa, es justamente esa antesala en la que ERI Europa recibirá en un tiempo exprés el primer y más voluminoso rescate de la pandemia. Entre el 24 de junio y el 23 de septiembre de 2020, se produjeron reuniones de alto nivel entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez y encuentros de abogados y directivos del grupo turístico con José Luis Ábalos y Coldo García. El comisionista de la trama Coldo, Víctor de Aldama, tuvo acceso a los dos niveles. Las citas entre Hidalgo y la mujer de Pedro Sánchez el 24 de junio y el 16 de julio de 2020 que desveló el confidencial las ha reconocido la compañía. La agenda del asesor de confianza de José Luis Ábalos, a la que ha tenido acceso Vox Populi, muestra reuniones con la empresa el 30 de junio y el 23 de septiembre de 2020. Además, Coldo García planificó una reunión con Hidalgo en el verano de 2020 en Ibiza. Según ha desvelado este periódico, un correo electrónico pone de manifiesto cómo este fraguó un encuentro con el empresario en las islas en plena negociación del rescate. Lo envió desde su cuenta oficial del Ministerio de Transportes el 11 de julio de 2020. El que fuera chofer de Ábalos se dirigió a la compañía aérea British Airways para informar en inglés de la participación de un grupo de personas en un encuentro con él y con Javier Hidalgo. Leticia Laufer, directora de la filial de Globalia, un nombre que naturalmente a ustedes les suena y mucho, creada Globalia para patrocinar el Instituto de Empresa Africa Center, que dirigió Begoña Gómez, Guacalúa, ha declarado el 26 de agosto como testigo ante el juez Peinado y ha constatado varias reuniones entre la mujer de Pedro Sánchez e Hidalgo. En fin, les he dado todo el lujo de detalles. Bueno, a mí me gustaría recordar un diálogo que tuvimos la semana pasada en el programa que el compañero que tenía de Contertulio le quitaba importancia a Ábalos, recuerda, con respecto a su poder dentro del PSOE y las cosas que sabía. Y yo le replicaba, bueno, evidentemente no es el tesorero como era Bárcenas. Javier Venegas, el estupendo Javier Venegas. Con cariño, con cariño. Fabuloso Venegas. Sí, pero con cariño esta información demuestra que Ábalos sabe y mucho y que tiene información privilegiada y que si empieza a soltar por esa boquita, está claro, él se ha enterado de toda la negociación para el rescate de la Europa. Pero que era el número dos, que ahora ha caído en desgracia, pero que... Pero que tiene información, ha estado en esas reuniones, sabe cuánto dinero... Bueno, eso es oficial, ¿no? Pero si hubiera habido comisiones que se hayan llevado, él se habrá enterado. Bueno, él recibió... Si es que él no ha recibido una comisión, ojo. Él ha recibido las maletas de Delsi Rodríguez. Claro, no es un don nadie. La ministra de la dictadura venezolana. Y no sabemos qué iban en esas maletas, ni en concepto de qué. Es decir, que... Él sabe, él tiene información. En fin, que yo no me reúno con el jefe del narcotráfico de Colombia. No me reúno con el jefe de la banda. Bueno, ellos sí, se reúnen con Otegi, ¿no? Pero ellos se han reunido con una ministra de la dictadura venezolana, que trajo, no sé, cuarenta y tantas o cincuenta maletas. Nada, pero no se vieron. Y así Rodríguez. Que se quedaron aquí y no sabemos qué llevaban esas maletas. En fin, el maletín se queda corto con el concepto de maleta. Pero el maletín individual se queda corto con las cuarenta o cincuenta maletas que recibieron de Delsi. Por esto, por otra cosa o por lo demás allá. ¿Por qué no sabemos qué hay en las maletas? Delsi Rodríguez, para el que no esté siguiendo la información de Venezuela, esta mujer es hermana del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que viene a ser el número cuatro dentro del gobierno venezolano. Así que estamos hablando de alguien que tiene mucho poder, tiene un acceso directo a Nicolás Maduro. Y que tiene acceso directísimo a José Luis Rodríguez Zapatero, miembro fundamental del partido. Correcto, está en permanente contacto con él. Y asesor de Pedro Sánchez, expresidente del gobierno y miembro del Partido Socialista. Miembro del partido, porque aquí hay que hablar ya del partido. Esto es como Venezuela, es el partido. La siguiente noticia también a Juan de Dios de Ávila y a cualquiera de nosotros, nos va a sonar a dictadura. Bueno, AENA denuncia a un periódico a Ocidiario por publicar las fotos y los datos de embarque de la alto cargo Begoña Gómez. Bueno, sobre este asunto, este programa les ha informado. ¿Y de qué manera durante esta semana? Pues bien, pues ya lo ven. Les han denunciado. El gobierno de España, a través de la empresa pública AENA, ha denunciado ante la Guardia Civil la filtración de datos e imágenes de usuarios de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas, tras el vídeo exclusivo de Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, subiendo un avión después de usar la sala de autoridades y un vehículo privado por la pista. El Ejecutivo Socialista lleva al Instituto Armado los hechos por razones de seguridad. En un escueto comunicado, encabezado por los logos oficiales del gobierno y de AENA, junto al eslogan Aeropuertos para ti, el Ejecutivo de Sánchez, a través del Ministerio de Transportes, informa de la presentación de la denuncia a la Guardia Civil. Le recordamos además que había una ley, no recuerdo nada muy bien, en la que no podía estar. No puede estar la mujer, no puede estar, salvo que esté en el viaje con su marido. Que no era el caso. Que no era el caso. Pero es que en breve lo que nos vamos a encontrar es que un ladrón de bancos, cuando salga la imagen de que está robando el banco, encañonando a una persona, va a denunciar por uso indebido de su imagen. Oiga, ¿está usted haciendo algo ilegal o no? Claro. Si está llevando a un extremo la protección de datos. Si usted está haciendo algo ilegal, hombre, y la mujer del presidente del gobierno estaba haciendo algo ilegal. No era un robo de banco, aunque está encausada por otro presunto robo, pero no era por un robo de banco, pero era por algo que es ilegal. Porque la ley prohíbe que la mujer del presidente del gobierno, si va sola, si no va acompañada del presidente, porque ella no es un cargo del gobierno. Ella no representa al Estado, no representa al gobierno. No representa nada. Ella es la mujer. Pues vamos con el marido. Por eso también hace negocios probablemente. Pues ahora vamos con el marido. Vamos precisamente con Pedro Sánchez, el marido enamorado hasta el tuetano de Begoña Gómez y el hackeo de su teléfono móvil por parte de Marruecos. Hoy Alvise publicaba un tuit pormenorizando datos sobre este caso que le hemos pedido al gran Fernando Sancho que resuma para nosotros. Porque efectivamente empieza con fechas desde el 1 de abril, inicio de la filtración de la exclusiva del hackeo del móvil de Pedro Sánchez por parte de Marruecos. Después siga el 6 de mayo, fuentes de inteligencia confirman o le confirman a él que hubo acuerdos de cesión del uso de Pegasus entre España y Marruecos. Y además va poniendo un buen número de enlaces y así nos va contando cronológicamente. Y bueno, pues le hemos pasado esta noticia, insisto, al gran Fernando Sancho para que, en fin, nos la traduzca a todos nosotros. Fernando, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches María José y compañía. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. El gusto siempre es nuestro, Fernando. Comentaba a nuestros telespectadores que, en fin, que Alvise ha publicado este tuit, es en Telegram, perdón. Si no estoy equivocada, pues explicando, pormenorizando datos sobre el hackeo del teléfono de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. A ver, es que el tema de Pegasus lleva muchísimo tiempo, ¿verdad? Y ha provocado ya ríos de tinta. De momento, hasta se cerró la investigación que había abierto el juez Calamá, que se ha tenido que reabrir precisamente por las investigaciones que ha llegado desde Francia. Todo esto parece… Es decir, Alvise tiene buena información, esto no cabe duda. Es decir, él tiene fuentes que directamente tienen que estar en posiciones muy claras de donde sea, de la inteligencia o de altas esferas de la seguridad del Estado, porque su información generalmente sobre esto que ha estado adelantando es bastante buena, ¿no? El líder de Zacabó la fiesta ahí ha demostrado ya con hechos en diferentes ocasiones, en diferentes circunstancias y en diferentes terrenos en que verdaderamente, pues cuando ha dicho algo, pues ha adelantado, ha empezado a hablar de asuntos que luego han estallado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué quiere explicarnos o sobre qué quiere llamar nuestra atención con este post en Telegram bastante largo en el que, en fin, va desmenuzando, ¿no? Cada parte de este caso, el caso Pegasus, que además este programa ha seguido día a día durante muchísimo tiempo. El tema es que Marruecos se hizo con la posibilidad de utilizar el software y que es un software de origen israelí, de una empresa israelí en el SEO y ese software se lo hizo a cambio de, bueno, pues de una serie de cuestiones que ellos sabrán lo que llegaron a ofrecer para poder utilizar ese software que, indudablemente, bueno, Marruecos quería, utilizó y luego lo que se produjo es un hackeo del teléfono móvil, no solo de Pedro Sánchez, porque se hackeó, supuestamente, por parte de Marruecos, decimos, a numerosas autoridades francesas, incluido a Emmanuel Macron, que, por cierto, estalló en cólera, y Pedro Sánchez tuvo otra reacción muy diferente. No solo era el móvil de Pedro Sánchez, sino que Marruecos, al hacerse con Pegasus, lo que sucedió es que, bueno, pues que hizo un barrido, un hackeo verdaderamente espectacular, y ya decimos, no solamente en España. En España tampoco fue solo Pedro Sánchez, también hablan del ministro Marlaska, de Margarita Robles y de Luis Planas, también el ministro de Luis Planas. Entonces, la reacción de Francia en cuanto tuvo conocimiento de ese hackeo, ¿verdad?, pues fue muy diferente de la de Pedro Sánchez, porque de forma absolutamente curiosa lo que provocó, porque eso es una relación que no podemos decir que sea causa-efecto, porque sería relacionarlo directamente. Pero sí que en el tiempo coincide que este hackeo del móvil de Pedro Sánchez provocó luego un cambio repentino y brusco sobre la postura oficial de España con Marruecos unilateral, además por parte de Pedro Sánchez, que como recordarás María José, se enfrentó hasta el propio Congreso de los Diputados, porque los socios de Sánchez votaron en contra de lo que el propio Sánchez había escrito supuestamente, esa carta que ni siquiera era, luego dijeron que ni siquiera era, la había escrito Pedro Sánchez. O sea, que es que eso todo fue articulado y manipulado por Marruecos. Ahora, además, por lo que avanza el vice y por lo que se ha estado comentando, la situación vuelve a tomar otro cariz, puesto que el juez Calama ha enviado un sobre al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI, un sobre que el Centro Nacional de Inteligencia ha sellado como de alta confidencialidad. Y ha instado al CNI a que investigue hasta que dé con el autor material, digamos, del hackeo del móvil de Pedro Sánchez. Y en la investigación del juez Calamán, no solamente se está tratando de localizar al autor material del hackeo del móvil a través del software de Pegasus, sino también, pues, todo el contenido de los dos gigas y medio, más de dos gigas y medio robados del móvil. La situación…, ¿se sabrá alguna vez lo que le robaron a Pedro Sánchez? ¿Y por qué sea? Pues yo no lo sé, pero es indudable que la reapertura del sumario y las nuevas noticias e informaciones que están saliendo, pues en Moncloa verdaderamente no es que sea precisamente del gusto de Moncloa, ¿no? Sino que están generando preocupación, porque verdaderamente era un caso que parecía cerrado, olvidado, y que ha vuelto con fuerza. También hay que decir que volvió curiosamente con otra fecha, es decir, cuando Pedro Sánchez empezó a mover en toda la Unión Europea, a viajar a un país a otro intentando que le apoyaran con escaso éxito para el reconocimiento de Palestina, pues curiosamente poco después o inmediatamente después se reabrió el sumario a través de Francia. Bueno, estas son cosas que coinciden, son fechas que coinciden en el tiempo y que todo da a entender que indudablemente detrás de lo robado y lo sustraído al móvil de Pedro Sánchez con el software Pegasus, pues bueno, pues puede haber algo que no sé si lo sabremos algún día, pero que indudablemente Sánchez cambió bruscamente la posición oficial de España sobre el Sáhara Occidental de una forma unilateral y drástica. Nos vamos, querido mío. Muchísimas gracias. Llegamos al final ya de este bloque. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu participación. Gracias. Igualmente, María José, un saludo. Adiós. Bueno, ¿cómo está el patio, señoras y señores? Pero oigan, es fin de semana, es fin de semana y a mí se me ocurre hacerles una magnífica recomendación para sus comidas y para sus cenas familiares y de fin de semana y después durante la semana también para sus encuentros gastronómicos de empresa. Les hablo de los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Los Montes de Galicia, Calla Cona 46 Madrid, reserva tu mesa hoy. Volvemos enseguida. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen.